¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en español. Tao Te Ching, capítulo 48. Reduce y reduce. Descodificación. Cuando uno estudia. Acumula sus conocimientos todos los días. Cuando uno hace el Tao, reduce todo todos los días. Reduce y reduce todo. Al final, no tendrá nada para reducir. No hacer nada es recibir y enviar el amor sin resistencia. Enviando el amor es fácil aceptar el mundo. Si interviene, se quedará atascado en su holograma. ¡Gracias! ¡Hasta luego!